Cuatro despidos hubo en el Hospital Posadas. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud dice que se debe a medidas injustificadas y el titular de la Federación dijo que la medida es represalia por el juicio que los enfermeros ganaron y que las autoridades no quieren reconocer. El próximo viernes habrá un paro en el Hospital Posadas. Y ahora, más títulos en esta síntesis. Reforma previsional en el Senado. La Cámara Alta debatirá este miércoles el proyecto que impulsa al gobierno. También entra al recinto la Ley de Responsabilidad y Pacto Fiscal. Se importan más productos de cuero. El ingreso de estas manufacturas aumentó un 12% en lo que va del año. El sector marroquinero manifestó su preocupación. Formosa pide prevenir el Zika. El Ministerio de Salud Provincial exige que se refuercen las medidas para quienes viajan a los países limítrofes. Incendio en una clínica de La Plata. El siniestro en un neuropsiquiátrico dejó dos muertos y 55 heridos. Se investigan las causas que originaron el fuego. Temer canceló bilateral con Evo. El presidente de Brasil se recupera de una angioplastía de tres arterias coronarias obstruidas. Ataques aéreos en Siria. Al menos 57 son las víctimas mortales, entre ellas 15 niños. El Observatorio de Derechos Humanos con sede en Londres cree que los bombardeos fueron de Rusia. Ataques aéreos.